Bueno, ya hemos visto lo que es una fuerza, ¿no? Una fuerza es un vector. Su fórmula es la masa por la aceleración. Y la aceleración también es un vector. La fuerza es aquello capaz de modificar el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme de un objeto. ¿Vale? Le dota de una aceleración. Por tanto, si yo le doy una fuerza a una pelota que está sobre una mesa hacia aquí, le doy una aceleración en la misma dirección. También puedo tener una pelota a la que he golpeado y que se va moviendo y le puedo dar una fuerza en sentido perpendicular al movimiento. En tal caso, la pelota va a hacer un giro. Aunque lleve la misma velocidad, en módulo la dirección cambia. Y por eso sé que se le ha aplicado una fuerza, porque la dirección ha cambiado. La fuerza puede cambiar tanto el módulo de la velocidad, es decir, puede hacer que vaya más rápido o más lento, como la dirección. Suma de fuerzas. Si yo aplico sobre un objeto dos fuerzas en la misma dirección, por ejemplo, tú empujas un coche y yo empujo el coche en la misma dirección y en el mismo sentido, la fuerza total es la suma de las fuerzas. Ahora bien, si tú quieres que vaya un lado para un lado y yo quiero que vaya para otro, la fuerza va a ser la diferencia, porque tienen distinto sentido, aunque se muevan en la misma dirección. Eso es composición de fuerzas. Pero, ¿qué pasa si tenemos un objeto y tú tiras para allá con una fuerza de 200 N y yo tiro para arriba con una fuerza de 100 N? ¿Cómo calculo la suma de esas fuerzas? Cuando las fuerzas forman una perpendicular, forman 90 grados, la resultante de las fuerzas es una fuerza que va, si haces un rectángulo, en la diagonal. ¿Vale? ¿Cómo se haría? ¿Cómo calculo el módulo de esa fuerza? Muy fácil. Por Pitágoras, este es un cateto y este es otro cateto, el módulo de la fuerza total es la raíz cuadrada del módulo de la fuerza que le aplicas tú, más el módulo de la fuerza que le aplico yo. En este caso, el módulo de la fuerza sería raíz de 200 al cuadrado más 100 al cuadrado. Esto es 223,6 N. ¿Vale? ¿Y qué dirección tiene la fuerza? Para calcular la dirección lo que calculo es el ángulo que forma con el eje horizontal. ¿Vale? ¿Y cómo puedo calcular este ángulo? Pues si te fijas en este triángulo tengo el cateto contiguo y tengo el cateto opuesto. ¿Qué relación trigonométrica relaciona el cateto contiguo y el opuesto? La tangente. Entonces, la tangente del ángulo que forman que le vamos a llamar alfa es la tangente de alfa es cateto opuesto que es 100 partido cateto contiguo que es 200. Me queda 0,5 y ahora para hacerlo con la calculadora tengo que buscar el ángulo cuya tangente es 0,5. Por lo tanto, el ángulo es el arco tangente de 0,5. ¿Vale? Coge la calculadora y hace shift tangente 0,5 lo voy a poner en grado 26,56 grados entonces tenemos una fuerza de módulo 223,6 que forma un ángulo de 26,56 grados ¿vale? Puede ser que en un ejercicio te den ¿cómo? Shift tangente porque luego tienes en unidades hay un botoncito aquí para poner en unidades normales entonces hemos visto fuerzas que siguen la misma dirección y sentido y fuerzas perpendiculares ¿vale? por ahora te tiene que valer con eso por ahora sí, bueno pero es que el otro es igual ahora también te pueden decir mira tenemos una fuerza que mide o que tiene de módulo 223,6 newtons y que forma un ángulo de 26,56 grados y quieres saber las componentes de esa fuerza es decir sería hacer el mismo ejercicio al revés y quieres saber cuál es la componente x fx y quieres saber cuál es la componente y fi ¿vale? ¿cómo lo hago? pues fíjate que si esto es f este es el cateto contiguo este es el cateto opuesto yo puedo decir que el coseno del ángulo es cateto contiguo que sería fx partido de la hipotenusa que es f así que puedo sacar la componente x como f por el coseno del ángulo igualmente puedo usar el seno del ángulo que sería cateto opuesto que mide fi partido hipotenusa que mide f y de aquí fi sería f por el seno de alfa esto es igual que cuando hemos hecho la velocidad los movimientos y me quedaría que f de x es 223,6 por coseno de 26,56 que me va a dar ¿cuánto me va a dar? ¿um? 200 newtons y f de y sería 223,6 por seno de 26,56 que es 100 newtons obviamente me tiene que dar lo mismo que aquí porque lo que hemos hecho es el proceso contrario que te den dos fuerzas perpendiculares y que calcules la resultante de las dos esto es sumar las fuerzas y esto es descomponer las fuerzas en dos que están en los ejes x e y